hola amigos y amigos de youtube que tal estan espero que estais genial hoy ha salido una nueva sala vale y el próximo me sale un evento que va a ser el evento de halloween que van a dar nuevas insignias vale y espero que os gusten y bueno esta sala que ha salido hoy le vamos a like aquí like y bueno antes de todo te invito a unirte a mis servidores de discord y a enviarme un solicito de amigo que en descripción estará el código junto a mis redes sociales bueno como os iba diciendo esta sala es nueva vale supongo que también habrá nuevas cajas misteriosas ah no esto ya estaba o algo las gafas creo que son exclusivas o no bueno me llaman el tío de las gemas porque literalmente no las gasto no bueno vamos a abrir las cajas de estas aunque me va a tocar gemas ahora me va a tocar abacoin ah no gemas y 25 abacoin o 50 vamos a ver bueno vale me he quedado sin abacoin no pasa nada porque luego miro un anuncio y ya está y bueno bueno vamos a ir a lo que viene siendo la sala esta ya pinchamos aquí vamos aquí aquí nos pondrá cada 24 horas o algo así no pues venimos por aquí esta sala me o sea mira un momento un momento un momento este diseño me recuerda a la sala esta VIP le han hecho unos cambios a la sala esta de los dioses que el dios está por aquí vamos a ver que hay ropa nueva aquí para grabar sí 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 es la mismísima sala de los dioses pero un pero más pero que la han puesto con otro estilo adivino esto va a ser un fondo o algo vamos otro fondo más no pasa nada aquí aquí están bailando las cópolas mira yo bailo con vosotros no no pasa nada ah no que esto son holograma vale y la sala es esta no como que no han hecho mucho cambio que yo sepa perito 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 soy el sabio del estilo a ver lo que le ponen sabia del estilo y si por ejemplo imagínate me cambio a mi avatar chica si me cambio a mi avatar chica pone sabia del estilo vamos a ver por aquí qué pensáis de esta sala díganme los comentarios y bueno si te ha gustado el vídeo da un like compártelo y suscríbete chao 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 y